El día de hoy, nuestra presentación va a tener foco en el Internet de las Cosas. ¿Han escuchado ese término, me imagino? En realidad, a todos los que hemos escuchado, pero poco hemos hecho ahí hincapié o tratamos de entender bien profundamente cómo funciona. Y además, cómo nos impacta a nosotros. Cómo nos va a impactar a través de los data centers, de las instalaciones de las artes de equipo. Cómo nosotros tenemos que irnos preparando para después poder soportar todo esto que ya está bastante fuerte. Entonces, comenzamos. Principalmente, ¿qué es el Internet de las Cosas? ¿Qué quiere decir? El Internet de las Cosas quiere decir que tenemos componentes o dispositivos, mejor dicho, que vamos a integrarlos en nuestra red para que nos den funcionalidad. Eso es principalmente. Pueden ser sobres, pueden ser cámaras, pueden ser muchos, muchos tipos de dispositivos. Principalmente, nos va a basar lo que vemos en la imagen. O sea, y esto va hacia allá. A tener muchísimos, muchísimos dispositivos conectados a la red y que además sean autónomos, tomen determinación. Ese es un foco principal. ¿Qué tipo de dispositivos nosotros vamos a ir teniendo? Actualmente, ¿qué es lo que conocemos? Cámaras, CCTV, BMS, sonido. Pero, ¿qué otras cosas van a entrar fuertemente en esto? En temas médicos, en temas de hospitales, se van a empezar a incorporar muchísimos dispositivos, sensores que nos van a empezar a ayudar a tener un ambiente que ya va a ser mucho más automatizado. Pero, nosotros tenemos que prepararnos para eso, ¿ok? Tenemos que tomar conciencia de nuestras instalaciones para poder soportarlas. Porque en un hospital o en un ambiente médico, si hay algún problema con lo que va a soportar estos dispositivos, puede ser crítico. O sea, si hablamos de repente de temas en operaciones, eso no es algo que vaya a ser fácil de trabajar en este tema, por ejemplo, con la latencia. O sea, sí o sí tenemos que estar preparados. Temas, por ejemplo, como sonidos, en centros comerciales, temas industriales. O sea, el tema se amplia muchísimo en ir incorporando distintos dispositivos, sensores, e ir los integrando en nuestra plataforma. Y, por ejemplo, si seguimos hablando del concepto de dispositivo, para el internet de las cosas, ¿qué es el dispositivo? El dispositivo va a ser cualquier aparato que va a poder censar, tomar información, la va a poder procesar y va a poder tomar alguna determinación, pero sin la intervención del ser humano. Sí, no es una intervención. Eso va a ser sumamente inteligente y nos va a ayudar a mejorar los procesos. ¿Ok? Ese es el foco principal. Y sin la interacción humana, nosotros podamos tener beneficios de nuestro sistema automatizado. ¿Qué pasa? ¿Se imaginan, por ejemplo, si tenemos... Vamos agregando dispositivos por todos lados. Vamos teniendo dispositivos de apertura, cámaras, sensores, sonido, muchas, muchas cosas. ¿Qué va a pasar? Vamos a llevar todo eso a nuestra red. O sea, vamos a tener múltiples dispositivos comunicándose directamente. O sea, eso es lo más lógico. Podría ser una alternativa, pero realmente no es lo más óptimo. ¿Ok? Una de las opciones más óptimas, que está funcionando bastante fuerte en este ámbito, es utilizar sistema tipo Gertrude. ¿Ok? Y como lo vemos en esta imagen, el foco va a hacer que vayamos a concentrar dispositivos y ese dispositivo recién lo llevemos nosotros a nuestro centro de datos o a nuestra sala de procesamiento. Entonces, esa es un poco la tendencia de hacia dónde va el poder usar estos dispositivos. Además, también vamos a tener una optimización de recursos de network, en el tema, por ejemplo, del direccionamiento IP. Y este concepto de Gertrude se está utilizando ya bastante fuerte. Distintos fabricantes, distintas marcas tienen sus soluciones que funcionan a través de Gertrude y nos ayudan a utilizar mucho el uso de direccionamiento IP y de network. Y en Internet de las Cosas, la tendencia también va para ese lado, para ir utilizando dispositivos que nos ayuden a optimizar el uso de los componentes en las redes. Otro concepto importante, cuando hablamos de la frontera o Edge, ¿qué diferencia vemos de una frontera con el Gertrude o con un dispositivo controlador? ¿Qué importancia tiene esto? En este caso, la frontera es un concepto que está sonando bastante fuerte en el tema del instrumento de las cosas, donde vamos a empezar a hacer una demarcación lógica dentro de nuestra solución física. ¿Qué quiere decir esto? Y yo voy a empezar a segmentar. Si yo tuviera sensores, por ejemplo, que están extrayendo información, ¿qué abrió? Extraigo la información. Después de esa información la tengo que procesar y tomar alguna determinación. ¿Pero realmente tiene sentido con lo que la información llega hasta el centro de datos principal? No tiene sentido. Porque en realidad necesito que eso tome una reacción y reaccione. Entonces, la idea es que estos dispositivos sean autónomos y que esas informaciones de procesamiento, de análisis, se haga directamente, digamos, en la última milla, directamente en ese escenario. Que no llegue hacia el data center o hacia el nodo central. Porque si no, vamos a tener una cantidad de tráfico impresionante y que va a ir aumentando nuestros requerimientos y también va a ser un poco soportable con nuestras infraestructuras que tenemos a día de hoy. Entonces, ¿qué beneficios vamos a ir teniendo con el internet de las cosas? Prácticamente vamos a poder tener control, pensar muchas cosas. O sea, prácticamente todo lo que ustedes quieran controlar, administrar, automatizar, lo vamos a poder ir haciendo con este concepto. Como yo les decía inicialmente, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace? Primero, el primer punto, censa, va a tomar información del edificio, por ejemplo, la va a tomar, esa comunicación la comunica, posterior a eso la analiza y en base a ese análisis toma una determinación o hace alguna decisión. Pero eso, la gracia de todo esto es que esto tiene que ser independiente. No tiene que estar la intervención del ser humano acá. Ese es el beneficio, que lo haga por sí solo y automatice y haga las cosas mucho más inteligentes. Entonces, esta serie de pasos son los que deberían hacer estos dispositivos. Claramente, para ir soportando todo esto, nuestra infraestructura tiene que ser robusta para soportar esto y para que podamos tomar reacciones rápidas, podamos trabajar y que nos vayan. Porque la verdad es un sistema que tiene que estar funcionando constantemente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, principalmente? Como he mencionado, la gran cantidad de dispositivos que van a estar conectados de aquí al 2020 va a ser muchísimo más de lo que tenemos ahora. Si nosotros no tomamos conciencia, si no nos preparamos, esto nos va a aviar rápidamente. Porque los dispositivos tienen que funcionar y nuestra infraestructura, especialmente nuestra infraestructura física, tiene que estar adecuada para poder soportar estos dispositivos. En base a lo exterior, existen conceptos que son arquitectura centralizada y arquitectura descentralizada. Esto también tiene que ver mucho con ir armando nuestra solución que va a soportar estos sistemas. Tiene que ver mucho con la topología y con, digamos, la parte física que va a soportar los dispositivos. No es que yo voy a ir tomando solo dispositivos, sensores, y los voy a ir agregando sin pensar en que mi plataforma no va a soportar. Entonces, una arquitectura centralizada hace referencia a lo que hablamos en el comienzo de la presentación. Tiene que ver netamente cuando mi dispositivo va directamente a nuestro nodo. Entonces, no tiene un mayor, digamos, análisis o segmentación por zonas. Es directo. No es muy óptimo, la verdad. Y probablemente sea así como estamos creciendo ahora. Que no estamos segmentando, no nos estamos preparando para ir agregando toda esta cantidad de dispositivos. En cambio, cuando hablamos de una arquitectura descentralizada, es cuando empezamos a hacer zonas y empezamos a segmentar los espacios. Lo ideal es que todos los dispositivos o sensores tienen que trabajar y monitorearse en el extremo. ¿Ok? En el extremo ya final. Prácticamente donde ellos están observando la información, es ahí donde ellos tienen que manipular la información y trabajar. Yo, como data center, no debería recibir toda la información que tengo de los sensores y los dispositivos para tomar una determinación. Eso no tiene que ser así porque esa información se tiene que hacer, digamos, en la última milla de nuestra instalación. Sería un pequeño data center o micro data center que va a estar preparado para supongar eso. Entonces, ¿cuál es el foco de mi data center principal? Es que yo ahí solo voy a tener información para hacer probablemente análisis, análisis, estadísticas, ese tipo de información. Pero yo no necesito bombardearme o llenarme de información para tomar decisiones que sí se pueden tomar en la última, digamos, en el último nivel dentro de mi instalación física. No sé si va tomando un poco de sentido el tema. Pero obviamente, si no vamos a tener sensores y dispositivos, vamos a querer que todo esto, idealmente, se energice a través del mismo cable. Es lo que queremos y es lo que ya estamos haciendo. Pero también estos sistemas van cambiando. Y aquí también empieza a tomar mucha fuerza el tema de la infraestructura física. Por ejemplo, si hablamos de Poe Plus Plus, se va a liberar el próximo año. ¿Cuántos watts vamos a poder transmitir a través de Poe Plus Plus? 50, 70 watts. O sea, ustedes se imaginan ya cuántos dispositivos más van a poder emitir a través de Poe Plus Plus. O sea, el tema va a aumentar muchísimo. Ya, súper, genial. Pero ¿qué otras condiciones o qué otras cosas me trae? Mayor potencia, mayor energía, significa también mayor temperatura. ¿Ok? Y la mayor temperatura puede llegar a ser un enemigo de lo que es las transmisiones y los cabellos de cobre. ¿Por qué? Porque no todos los cables están preparados para poder soportar las altas temperaturas y pueden trabajar con estos productos. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos cualquier infraestructura física, no la vamos a instalar para dos años ni para cinco años. Eso generalmente sucede con la parte de equipamiento activo, con el networking. La renovación es mucho más rápida. Pero toda la infraestructura física o cuando ustedes instalan una presente, eso tiene una larga vida urbana. Entonces, ¿por qué generalmente no se toma realmente conciencia con los elementos que nosotros estamos incorporando ahí? O sea, todo el mundo cree que sí. No, va a funcionar, lo que siempre funciona. Pero ahora las exigencias son mayores. Entonces, sí o sí, debemos tener consideraciones con qué seleccionar y qué instalar. Porque claramente quiero que mi instalación funcione para 10, 20 años. No quiero estar moviendo toda esa cantidad de cables. Entonces, como les comentaba, el tema del COE produce una alta temperatura y eso afecta directamente lo más afectable y el desempeño. Cada fabricante realiza sus pruebas y ya también está establecido lo que deberían soportar las marcas. Si las marcas no soportan eso, probablemente no va a funcionar bien el tema del COE y me va a afectar directamente la transmisión de los datos. Ok, entonces ahí lo que se debe tener es consideración por tamaños de masos de cables y el desempeño afectables y el desempeño afectables. Esto es una estimación entre los datacenters del mismo tamaño. Si se fija en el incremento es pero altísimo. Entonces, sí o sí, tenemos que empezar a prepararnos para eso. Si no nos preparamos, si seguimos haciendo lo mismo, probablemente no vamos a estar con nuestra infraestructura preparada para eso. De hecho, se estima que el diseño o la construcción actual de los datacenters, cuando ya el tema de internet de las cosas se adopte, va a cambiar sustancialmente. El concepto de datacenters va a ir cambiando para poder adaptarse a estos tiempos. Y además, también toma mucha fuerza el tema de descentralizar los diseños. ¿Qué es lo que hablábamos en el comienzo? Va a tener mucha importancia el hecho de tener que agregar redes descentralizadas, donde vamos a tener los pequeños datacenters en nuestra primera línea, que van a ser los que nos van a ayudar a recibir la información, procesarla y tomar acciones para ir automatizando todos estos sistemas. Y adicionalmente, vamos a tener datacenters intermedios, que van a recibir las informaciones clínicas, que van a tomar decisiones. Y luego, de ahí, se va a ir hasta al instrumento principal o al gran datacenters. Esa va a ser la estructura y eso es hacia dónde va el camino de la internet de las cosas. Si lo vemos desde este punto de vista, no sé si para ustedes realmente logran ver el impacto que tiene el tema del internet de las cosas sobre nuestras estructuras físicas, sobre los datacenters. La gente que trabaja en hospitales, la gente que trabaja en industria, va a tener que ir adoptando todos estos temas. Esto va a ser algo que va a empezar a cambiar el mundo, la tecnología, todos los servicios que se van a ver afectados por estos temas comerciales, prácticamente todo, pero es principalmente la forma como lo vamos a ir conectando y cómo vamos nosotros a sentir capaces de poder llevar todo este tema de cómo nosotros vamos a ser capaces de aportar toda esta cantidad de información que va a ser gigante. Entonces, ese es el concepto principalmente. Como conclusiones, vamos a ir viendo entonces que tenemos partes importantes que son, por ejemplo, redes de comunicaciones. Sí o sí, las redes de comunicaciones van a tener importancia en este tema. Las arquitecturas. Yo les mencionaba en toda la presentación que las arquitecturas sí o sí tienen relevancia. Hay que tener consideración en los pasos que vamos a ir teniendo y cómo vamos a centralizar o descentralizar, cómo vamos creciendo. Esto sí o sí requiere una planificación del diseño. Entonces, nosotros vamos a empezar a agregar dispositivos sin tener consideraciones de lo que ya tenemos y cómo vamos a ir creciendo. O sea, tenemos que ir creciendo de una forma escalable. Ancho de banda y alto desempeño. Fundamental dentro de esta solución. Sí o sí es importante. Sí o sí tenemos que irnos hacia soluciones que nos permitan poder garantizar el desempeño y el performance a lo largo del tiempo en nuestro sistema. rutas y espacios y centros de datos. Parte fundamental. Y en este caso también los invitamos a tomar bastante concentración, enfoque en cómo ustedes, cuando estén trabajando sus proyectos de salas de equipo, de centro de datos, se vayan a ese punto. Generalmente es algo que se hace a veces todo. Y lamentablemente nosotros que somos de una empresa de infraestructura física, vano. Gracias. 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 Gracias.